Vamos con 4 rápidas noticias del Barcelona, empezamos por Dembélé. La novela entre el FC Barcelona y Ousmane Dembélé parece no tener final. El atacante finaliza su contrato en junio y todavía no ha aclarado cuál será su decisión, si prefiere cambiar de aires en busca de nuevos desafíos o si se mantendrá en el Camp Nou defendiendo los colores de la camiseta azulgrana. Todo está pendiente de una reunión que debería llegar la próxima semana. Joan Laporta ya se pronunció al respecto en una entrevista donde dejó claro que el francés ya tendría sobre la mesa otra oferta definitiva del club y que el Barça está esperando una respuesta. No obstante, y según apunta Mundo Deportivo, el entorno del Mosquito ha reaccionado con extrañeza, ya que consideran que solo ha existido intercambio de pareceres más no una propuesta en firme. Ante ello, el presidente Cule habló frente a los micrófonos del Cataluña Radio. Dembélé ya tiene nuestra oferta y nos responderá la semana que viene. A nosotros nos gustaría tener ya el tema solucionado, pero no podemos forzar porque acaba el contrato. Al entrenador y a mí nos gusta. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para que se quede. Lo veo muy a gusto. Hay buena relación personal con todos. Ha venido Auga con el que son muy buenos amigos. Espero que se quede. Si no, reforzaremos esa posición, afirmó el mandatario. Los blaugranas buscan redoblar todas las posiciones con piezas que ofrezcan garantías. Es por ello que se han interesado en Rafinha ante la posible baja de Adama Traoré. Sin embargo, este posible movimiento no termina de cuadrar a los representantes de Dembos, aunque no sería algo que complicaría las negociaciones. De momento, todo se mantiene en limbo, pero todo podría destaparse después del compromiso liguero ante el Villarreal. Con la situación contractual de Dembélé en el aire, varios clubes se han interesado en adquirir sus servicios a coste cero. Uno de ellos es el Bayern Múnich, quien ve su incorporación como un elemento importante para su frente de ataque. Esto estaría estrictamente vinculado con el posible fichaje de Robert Lewandowski, quien apunta a desembarcar en el Camp Nou en el mercado estival. En base a una información de Bayern, los bávaros estarían dispuestos a pagarle 18 millones de euros anuales, unos emolumentos inalcanzables para el Barça. Vamos ahora con Lewandowski y vamos a ver cuáles podrían ser las cifras del posible traspaso del polaco al Barcelona. El fichaje de Robert Lewandowski por el FC Barcelona es cuestión de tiempo, y algunos medios polacos ya han puesto cifras definitivas al traspaso y aseguran que el acuerdo final se cerrará por 40 millones de euros más un bonus, una cantidad que el Bayern Múnich no podría rechazar teniendo en cuenta que el jugador acaba contrato en 2023 y ya les ha dicho que no piensa renovar porque se quiere marchar. Lewandowski además solo quiere ir al Barça. Ha escogido ser el líder del nuevo proyecto de Xavi, con el que ya ha hablado, y no quiere que el Bayern entable negociaciones con otros clubes. De hecho, el polaco ya tiene cerrado el acuerdo con el club de Azulgrana, firmar un contrato por las tres próximas temporadas. Su agente, Pini Zahavi, ha estado esta semana en Barcelona otra vez, comprando camisetas del Barça en una tienda de paseo de El Gracia con el nombre de su representado en la espalda. La actitud y firmeza de Lewandowski está siendo clave para acabar con la resistencia del Bayern Múnich a negociar un traspaso. Vamos a ver cómo le ha salido competidor al Barcelona en el fichaje de una perla sueca. El hecho de lograr la permanencia con suficiente tiempo de antelación y no llegar a la lucha por Europa ha permitido al Celta comenzar con tiempo los deberes de cara a la temporada que viene. Son varias las bajas que tendrá que afrontar el conjunto Viguez el curso que viene, algunas ya confirmadas como la de Denis Suárez, que continúa con su particular cruzada con el presidente de la entidad, Carlos Mourinho. Y claro, las bajas implicarán necesariamente llegadas. Una de las que ha comenzado a sonar en las últimas fechas con fuerza ha sido la del prometedor Wally Swetberg. Con tan solo 18 años, es probablemente el jugador con más futuro del fútbol sueco. Recientemente incluso lo relacionó con el FC Barcelona, que veía en él un centrocampista defensivo con calidad y una enorme capacidad de progresión. Sin embargo, Sportblade apuntó al conjunto gallego, que ahora mismo sería el mejor posicionado para hacerse con sus servicios, dejando en las arcas del Han Barbie unos 5 millones de euros. Y ya para acabar, vamos a hablar de las últimas conversaciones entre Barcelona y Valencia por uno de los cracks del equipo Che. Se avecina un verano convulso en las oficinas de Mestalla. Los problemas financieros del Valencia provocan de forma directa que exista la obligación de desprenderse de varios pesos pesados de la plantilla. Los dos que han sonado con más fuerza hasta el momento han sido José Luis Gallá y Carlos Soler. Ambos gozan de buen cartel en el mercado nacional. Y equipos como el Atlético de Madrid o Barcelona estarían dispuestos a hacer un esfuerzo por ellos. Precisamente, los azulgranas parecen tener la firme intención de aprovecharse de esta situación. Tal y como apuntó Mundo Deportivo, Joan Laporta y Anil Murthy hablaron de estos asuntos en la comida de trabajo celebrada el pasado martes. El nombre del internacional portugués estuvo bien presente sobre la mesa. Por parte de los culés, se citó a Bregué, Des y Óscar Mingueza. Sea como sea, desde la capital del Turia han tasado a Guedes en 40 millones de euros. La buena relación de Jorge Méndez, representante del futbolista con el Barça, sería otra de las notas a favor del cuadro catalán.